Estamos aquí en un nuevo video para esta vez de Minecraft Y... Vamos a jugar un mapa que esta vez es de... De un tipo de espacio, no sé Pero que estamos en una nave, estoy utilizando la textura, no sé Como siempre, si no han visto mi anterior video, les voy a dejar en la descripción la aplicación Ok chicos Y... Quiero que le den like, suscríbanse, no se olviden Y... No olviden comentar y... Eso chicos, entonces vamos a empezar el... El video Y... Y... Eso Vamos a pasar este... Vamos a averiguar varias cosas, ok Vamos a averiguar un tanto, ok Vamos a empezar por el video Y pues bueno chicos, ya estamos aquí Entonces Vamos a ir a suplias A significa que aquí hay algo A ver, vamos a coger todo Por lo menos A ver, vamos a coger esto Esto Y vale Ya Vamos a poner esta armadura Que es normalmente de un doctor No sé de quién es Pero no importa Igual vamos a erigir el pico La espada Y... ¿Qué más? El pan por si tenemos hambre Claro A ver No, no tengo hambre Las antochas Ya Vale Ahora Se supone que tenemos que ir a cada sitio Aquí no hay nada Aquí no hay nada Perfecto A ver A ver si ubicamos Nada ¿Verdad? Oh Hay algo Hay algo Hay algo Creo que Hay algo malo Ah, no Bueno, no hay nada Solo nos hemos Estamos tratando de salir Así que Guardemos esto aquí Para que sepan que no Voy a trampear Y... A ver Esto más voy a poner Yo no sé cómo se ponía Pero no me importa Aquí No sé qué Activa Esta cosa que me interrumpe Y esto ¿Dónde? ¿Qué hay aquí? Vamos a ver Oh Miren una cabeza de creeper Oh Genial ¿Creen que me puedo Coger una de estas? Bueno Creo que esta, ¿no? Bueno Esto vamos a hacer De repuesto Para que No voy a Ser tan 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 tramposo Aquí ¿Qué es? Eh Triangle Un lugar de Espadas Ok Aquí Oh A ver ¿Qué dice? Cafetería Significa que aquí Hay cafés A ver Mira Guau Qué chulo A ver Vamos a picar esto Si hay algo No Nada Nada Upsi Bueno No hay nada Vale Perfecto A ver Vamos a ver Vamos a ver Donde más Bueno Es lo único Pero vamos a abrir Esta puerta Que está aquí Vale Y guau Capitán Carries Oh ¿Qué tiene el capitán? Ah Steve ¿Qué está haciendo Steve? Está gritando ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando contigo Steve? ¿Qué está pasando? No Bueno No voy a romper el cuadro Porque Se ve un gran Lojote Oh Ah Un capitán Un capitán Hola capitán Wow Si Está con vestido de capitán Bueno Adiós capitán Lo que estoy averiguando A ver Qué es el que Subli Choxes Oh Oh Blut Voy a Sublude Vamos a espérame Pueden espérame Un cachito Vale Chicos Para Voy a averiguar Qué significa Todo esto Espérame un cacho Y bueno chicos Ya investigué Dice que Blut Es sangre Chicos Así que Eso me está atirizando Un poquito Porque esa sangre De este tipo Que está Me está mirando Con esa cara De tonto Ok Vamos a cerrar A ver Vamos a picar Algunas Ops A ver Si activamos esto 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 no pasa nada No me pasa nada Aquí Aquí No hay nada Es que Tío ¿Qué es esto? No manches Tenía que buscar Algo así Vamos a poner En las antorchas Oh Veo un caminito A ver Vamos 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 a ver ¿Qué hay ahí? Aquí Vamos 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 Corremos Ya estamos Las antorchas No importa No me importa A mí no me importa Oh Genial A ver Vamos a picar esto Típico Me ha servido Me ha servido de mucho Así que A ver Cierre Mira Ya está acabando Y bueno Bueno A ver Mira Oh Crap No sé qué significa Acá Pero no importa Oh Genial Parkour Oh Genial Me encanta el parkour Solo que a veces Caigo El video Oh Oh Se supone Que tengo que llegar ahí Vale Oh Lo hice chicos ¿Qué se supone Que hay aquí? Vamos a ver Oh A ver Espera What? What? Ay necesito comer Y eso Déjame en paz No tonto Vete de aquí Vete de aquí Tonto 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 Vamos A matarlos A matarlos Oh no Ok 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 Vamos 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 Ataquémoslo Ataquémoslo What? What? Bueno Que se me ha roto Tío No tío No Voy a morir Voy a morir Tío Voy a morir No 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 he muerto Bueno Voy a ir De nuevo De nuevo Por nuestro Mapa Vale Voy a ir Voy a ir Voy a ir aquí Y dónde Por dónde He ido Ah sí Por ahí Tanto Me va a dar El camino Ok Vamos 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 No te pares Leo Gamer Leo Gamer No No lo vas a hacer Así Eres un Miedoso Oh Crap Cállate Crap Es una caca Ay Qué dicho Tío Crap Qué es Crap En serio Qué es Crap Bueno Eso voy a Investigar Otro día Guay 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 Creo Que significa Eso Crack Que he dicho Hace rato Pero no No quiero decir De nuevo Porque me he arrepentido Eh Oh Voy a Llamarse A ver Voy a hacer un corte Ya Hasta que llegue Ahí Hasta el zombie Ay Chicos Me ha costado Un montonazo En serio Chicos Lo único que me queda Es esta flechita Permite Eh Qué rayos Ah Ya sé Qué es Ya sé Qué es Tío Ya sé Qué es Oh no Tío Ya sé Qué es Ya sé Qué es Es una Es una Un aparatito Un aparatito Para invocar zombies Tengo que matar A todos O sea Qué les pasa Ah 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 No ayuda Ayuda Me matan Que me matan No No me maten Por favor Trabajadores Sí zombies Fuera 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 De aquí Fuera De aquí Asquerosos Tenemos que desactivar A ver A ver A ver Ah sí Claro Es aquí Es aquí Tío Es aquí Con esto Lol Ah Sí Desactivé Oh 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 He provocado Un caos Un caos Un caos Total Alto Ah Si tengo más armadura No es mi culpa Yo solo me cogí El casco de este tipo Asqueroso No No me maten Porfa No por favor Por favor chicos Pero qué No manches Ah Qué rayos Qué leches Ay Ay No puede ser No puede ser Me mata Que me mata No Fuera de aquí No me vas a ser Oh Qué No le podía lastimar Lol Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí tío Ah Ah No Casi se acerca tío Casi se acerca Fuera de aquí Fuera de aquí No resistas Lo que te pego No resistas Fuera de aquí 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 Asqueroso Mono 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 Fuera Mono Por favor No me matéis No me matéis No me mates Por favor Oh Oh sí Se le está rompiendo Se le está rompiendo Ok Ok Chicos Lo estamos logrando 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 Se le rompió Casi todo Ok Lo matamos Lo matamos Chicos Por el Esquilento Del anterior video No ve Lo matamos Oh Eso está Zombie normal 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 Esto va a ser muy aburrido Chicos Perdón Pero es muy aburrido Y por accidente He invocado Un dios Como un dios Era Oh Sí Lo matamos Chicos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Ahora no Ahora ya rompamos Las higienas Ok No manches Estoy oyendo arañas Ok 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 Necesito El pan El pan 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 Porfa Apúrate Regenérate ya Steve Diré Leo Gamer Bueno Sí Soy Leo Gamer Para que no sepan Que no soy Steve Soy Leo Gamer Solo con armadura Y mi pico Se está rompiendo Claro Un poco resiste No No manches Tengo que Ahora tengo que Picar Esto me Se va a demorar Un poquís Tíos Vale Oh Un pasadizo secreto Ahora un poquito Pero no importa Bueno Vamos Vamos Eh Weiss Blablabla Teníamos que comer Porque escuchaba arañas Y sabía que me iban a matar Tíos Así que No, no sé Nada ¿Qué es esto? You did You did Tú estás muerto ¿Por qué? ¿Por qué, tío? Había un You did A ver, mira Aquí no Aquí no You did You must get O sea Que estoy muerto ¿Por qué? ¿Por qué estoy muerto? Ah, por el zombie Claro Gracias por la información, tío Oh, genial Fuera de aquí Ah Carayos Hace una araña aquí ¿Qué cacas? No No manches Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Tonta araña Fuera Tonta Fuera de aquí Bueno, chicos Tengo que ir hasta el final ¿Vale? Hasta el final Bueno, ¿qué hay aquí? Cerramos la puerta Oh Oh No sé qué me falta Pero Mire ahí Ok Casco de oro Vale El zombie me toca la puerta Como un noob Vamos Vamos Muérete Muérete ya Muérete ya Muérete ya Muérete ya Tengo una flecha de ya No manches No manches No manches No manches No manches No manches Oh no 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 Ahí está Ok, vamos Comamos Comamos Chicos Ah Huyemos hasta Ya saben dónde Ya saben dónde Dios 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 Vamos 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 Vale 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 Vamos 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 Se supone que tengo que pasar el parkour ¿Vale? Ok chicos Nosotros lo logramos No No tío No tío Hay que morir Hay que morir Mejor 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 Bueno Bueno Estamos aquí Ya volvimos tío Volvimos Por fin Por fin tío Por fin Por fin tío Hemos luchado con zombies Varias cosas Bueno chicos Denle like No olviden dejarle su like Suscribirse Nadie se va a olvidar Suscribirse ¿No? Ok chicos Mira Hay mucha grabación Bueno Chicos Voy a decir Hasta pronto chicos Bye Les voy a dejar aquí abajo La aplicación de las texturas Ok Bye Chau